Estuvimos en el Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, interiorizándonos de las nuevas características que tiene la carrera de Psicología Social. El nuevo plan, que tiene una duración de tres años, tiene una orientación hacia el acompañamiento institucional. La carrera se llama Técnico Superior Operador en Psicología Social, con orientación al acompañamiento institucional. Este cambio radica en un nuevo plan y una nueva orientación que se le quiso dar a las personas o a aquellos egresados que van a salir de este plan y apuntando la formación hacia lo que significa acompañar, estar con los otros en lo que significa el desarrollo de una institución o de una organización. ¿Por qué el cambio? El cambio radica un poco por una motivación interna, propio de la carrera, de revisar sus planes, revisar el perfil de formación, el deseo de actualizar. Eso es una motivación interna. Dijimos a ver qué otra propuesta dentro del campo de la Psicología Social podemos ofrecer. Y otro, la necesidad planteada desde las autoridades ministeriales, nos pedían que revisemos el plan, que hagamos una nueva propuesta. Y así fue que el año pasado se trabajó con todo el cuerpo docente, se revisaron alternativas, se diseñó el plan nuevo de tres años, se incorporaron materias específicas, conservando este campo propio de la Psicología Social y así se propuso al Ministerio a través de la Dirección de Enseñanza Privada y Dirección Superior. Y eso motivó el cambio, la necesidad de acompañar y de brindar una carrera acorde a los tiempos. ¿Y qué opinan los alumnos de la carrera? En realidad es un desafío, un desafío a mirarnos a nosotros mismos, a cambiar, a cambiar nuestro modo de ver las cosas, a dejarnos atravesar por esta carrera, que es la palabra correcta, ya que ella tiene como premisa conocer la realidad para poder así cambiarla. Esos fenómenos sociales, los fenómenos sociales que muchas veces se presentan, dilemas entre grupos, entre personas, relaciones interpersonales. El operador de Psicología Social está habilitado para operar justamente en ese campo. ¿Y usted por qué eligió la carrera? Justamente por eso, porque es un desafío, es un desafío para mí, inclusive en esta edad, el hombre es un ser social y socialmente se proyecta y avanza, es decir, se mantiene psíquicamente y socialmente incorporado en lo nuevo, en lo novedoso. Y de ese modo puedo afrontar este proceso para salir al campo e intentar cambios. Cuando termine la carrera, ¿cuáles son sus expectativas? Y aplicar lo que conozco, lo que aprendo, justamente, para lograr algunos cambios que justamente se pueden observar hoy, que son dificultades, obstáculos. ¿Ya está abierta la inscripción para el 2015? A partir de la segunda quincena de noviembre está abierta la inscripción y, bueno, los esperamos a todos los interesados, ya conocen nuestra dirección, estamos en el horario vespertino, o sea, a partir de las 18.30 horas. Es importante recalcar esto porque en algunos casos se acercan a la mañana y no es nuestro horario habitual de funcionamiento, pero a partir de la segunda quincena de noviembre los esperamos a todos los interesados.